Obtuvimos la posibilidad de hablar con la ministra de Agricultura Cecilia López y nos habló por supuesto de la gran necesidad que tiene el país de hacer una reforma agraria en la nación. A continuación más detalles. Y la propuesta del nuevo gobierno sería generar un equilibrio entre la ganadería y la producción agropecuaria del país. La ministra designada Cecilia López afirmó que no hay por qué tener pánico frente a las reformas y desestimó el temor generalizado entre los ganaderos por el cobro del impuesto por la tierra. Nadie está negando la importancia de la ganadería, así que pánico por qué. Hay muchas tierras que están en ganadería extensiva, que están subutilizadas y que las necesitamos para que la producción agrícola y pecuaria del país sea realmente de un salto significativo porque podemos ser una potencia en la producción de alimentos. Sobre las extensiones de tierras consideradas improductivas, dijo que es necesario que sus propietarios paguen impuestos por esos terrenos. Hay que pagar impuestos de la tierra. Colombia no paga impuestos. En Colombia la gente dueña de grandes, pequeñas y medianas extensiones no paga impuestos. Esos recursos se necesitan. Esos recursos van a los municipios. Aseguró que todas las reformas y los cambios en temas de impuestos se harán de manera progresiva.